¿Qué tal? Soy José Carlos y hoy quiero hablarte de bienestar consciente. ¿Es posible algo así? ¿Hay alguna receta mágica para estar bien? ¿O estamos condenados a padecer males? No lo sé, quédate aquí y reflexionemos juntos en... Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Espero pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano. Porque eso hace un eterno aprendiz. Es inevitable que experimentemos malestar. Nuestro cuerpo cuando está mal nos lo hace saber con dolor. Y cuando nuestro espíritu, alma o ser está mal nos lo hace saber por medio de los sentimientos y emociones que nos hace sentir a veces como vacíos, solos, juzgados, etc. Pero experimentar algún malestar físico o emocional no está mal. Es algo natural en la vida. En lo que nos podemos equivocar es en tratar de solucionar muchos de nuestros malestares al estilo médico. Es decir, con algún fármaco o hasta una cirugía. Pero desafortunadamente no existe una pastilla para curar la soledad o alguna vacuna para dejar de ser infelices. Y no hay una cirugía que te ayude a encontrarle sentido a la vida. Todo esto te lo digo porque a veces acudimos a personas, terapeutas o psiquiatras con la mentalidad de estar enfermos y necesitar una cura. Pero bien, aquí estoy yo para informarte que para la mayoría de tus malestares no hay cura. Y hablo sobre todo de esos malestares existenciales que vienen desde dentro y que se expresan en el cuerpo. Esos malestares que se traducen en depresión, ansiedad, bloqueos creativos, baja autoestima, desánimo, soledad, apatía, etc. Para curar estos padecimientos se necesita algo más que ir a terapia o consultar a un coach o ir a un retiro o meditar durante 10 minutos diario. Se necesita que varios factores externos, de los cuales muchas veces no tenemos el control, se alineen o se solucionen un poco más para que nuestra existencia sea un poco más llevadera. Y es que es muy difícil pensar, reflexionar o meditar con el estómago vacío o con las deudas hasta el cuello de no poder pagar la renta u otras. Pero bien, sin irme a esos casos extremos, por ahora voy a asumir que por estar escuchando esto, tú por lo menos tienes comida y una vivienda. Y en el mejor de los casos tienes una carrera universitaria y hasta un trabajo. Cosas que sí te ponen en una situación de privilegio, pero que curiosamente no te hacen sentir satisfecho porque sigues experimentando malestar. Dichos malestares pueden ser provocados por factores materiales, sociales, familiares o porque en la lotería de los genes saliste perdiendo. Todo esto que experimentas como un problema físico o existencial puede ser solamente un síntoma de algo mucho más profundo de lo que tal vez no eres consciente o no somos conscientes. Y que puede ser la enajenación de uno mismo, de los otros y de la naturaleza. Esta enajenación es la experiencia de no sentirse parte de uno mismo, no sentirse parte de los demás, ni parte de la naturaleza. Se trata como de una experiencia de separación con uno de estos elementos tan importantes para nuestra vida como lo son tu persona, los que te rodean y el espacio que te rodea. Esta enajenación puede ser lo que termina llevándonos a la depresión, a la ansiedad o al sinsentido de vida. Además, dudo que exista también una persona que no haya experimentado algo como esto. Todos en algún momento, alguna vez, nos hemos sentido separados de algo o de alguien y eso nos ha llevado a experimentar distintos malestares. Y cada uno de nosotros padece esas experiencias de malestar de forma muy diferente y por ende cada uno tiene que resolverlas de forma distinta. Así que si estás aquí buscando cinco consejos para encontrar bienestar, estás en el lugar equivocado. Por favor, dale pausa y adiós. Incluso, me atrevería a decir que si alguien se te acerca ofreciéndote cinco consejos para tener una mejor vida o encontrar el bienestar, te alejes inmediatamente de esa persona. Porque tienes que comprender antes que lo que a ti te puede funcionar lo tienes que descubrir tú y en ti. Claro, con ayuda de otras personas y cosas, pero nunca como alguien que acude al médico con una enfermedad en busca de un fármaco para solucionar su problema. Porque en este caso te convendría comprender un poco mejor que para pasar del malestar al bienestar es un proceso y no es un hecho, no es un acto. Por eso no hay medicina. Lo que hay es un camino de acompañamiento, de reflexión, de autocrítica, de autodescubrimiento y a veces de autocompasión. Esto se alcanza cuando se desarrolla la conciencia. Esta parte interna que nadie puede explicar de dónde viene o cómo surge, pero que todos la vivimos a veces como intuición, como corazonadas o como esa vocecita que nos habla. Bueno, por medio de la conciencia de lo que somos, podemos construir nuestra identidad, encontrar nuestro propósito y valorar lo que nos rodea y a los que nos rodean. A partir de esto podemos acercarnos un poco más a ese estado de bienestar que todos deseamos. Y es que al parecer todos fuimos arrojados a este mundo sin nuestra voluntad. Y luego el mundo nos abandonó a nuestra propia voluntad, es decir, a la posibilidad de ser alguien. Y ese alguien nunca es algo. Siempre está construyéndose. Es ahí donde nos encontramos con la vida que nos toca vivir. En un lugar preciso, con una cultura más o menos establecida, con circunstancias que van a moldear mucho de lo que podemos ser, unido. Todo esto a nuestras condiciones genéticas y de personalidad que nos tocaron. En fin, con eso que nos tocó vivir, vamos a responder a la pregunta que la vida nos hace a todos, sin excepción. Y es la de, ¿cómo vas a superar el sufrimiento, la incertidumbre, los límites que se crean con la enajenación que experimentas? ¿Cómo puedes volverte a unir contigo, con los demás y con la naturaleza? Todos los días tratamos de responder esta pregunta. Todos los días tratamos de superar el sufrimiento, la incertidumbre y los límites que la enajenación o la separación de nosotros y de los demás y de la naturaleza nos provoca. Ahora, para hacerle frente a esta eterna pregunta, la tradición budista y oriental propone el desarrollo de la conciencia, de la razón, del criterio, de la capacidad de amar y la reducción del ego para trascender nuestro malestar. En otras palabras, también hablan de nacer constantemente. Para ellos, nacer no solo es salir del vientre materno, sino que es un proceso. En este sentido, hay muchas personas que están vivas, pero no están viviendo porque han detenido ese proceso y se han dirigido a la oscuridad del vientre donde se vive sin conciencia de vivir. Tomando esto en cuenta, si quisiéramos vivir con conciencia y así experimentar bienestar, hay que aprender a ser conscientes de nosotros y de los demás, de la naturaleza también. Aceptando y haciéndonos responsables de eso que somos conscientes. Porque de nada sirve que seamos conscientes de una situación si no la vamos a aceptar y mucho menos si no nos haremos responsables de ella. Por ejemplo, una de las cosas de las que yo me he hecho consciente es de mi cualidad introvertida. Cuando me hice consciente de esto y acepté que esta es una cualidad de mi ser y me hice responsable de ella, comprendí que no tenía que hacerme amigos de todos en una fiesta. También descubrí el potencial que hay en esta cualidad porque gracias a ella puedo disfrutar del silencio y la reflexión que me llevan a hacer cosas como estas que ahora te comparto. Y todo esto me detona bienestar y satisfacción. Tomar conciencia, aceptar y hacerme responsable de esta situación no solo ahora, sino en cada instante que es necesario, me ayuda a dejarme de exigir cosas que no puedo hacer o que no quiero hacer. Justo esas cosas que pueden terminar separándome de mí, de lo que soy, incluso separándome de los demás y de lo demás, como la naturaleza o la realidad que me rodea, ¿no? Bien, con esto en mente me gustaría detenerme a explicar un poco más en qué consiste esto de tomar conciencia de los demás y de la naturaleza. Esto porque tal vez puedas estar familiarizado con la conciencia personal que es tan idolatrada en nuestra cultura occidental donde el conocerte a ti mismo, el encuentro a tu propósito o ser la mejor versión de ti se han convertido en los eslóganes de toda una generación. Pero bien, cuando hablo de tomar conciencia de los demás me refiero a ser capaces de reconocer el tipo de persona que nos rodean. Sé que suena lógico, pero créeme que es más complejo de lo que parece. Y es que por muchas razones a veces olvidamos el impacto que los otros tienen en nuestra vida y por ende el impacto que nosotros tenemos también en la vida de los demás. Al ser naturalmente sociales, es muy fácil vivir en automático en el mundo, sin preguntarse con sinceridad cómo son las personas que me rodean, de qué forma influyen en mí, qué consecuencias tienen al dejarme impactar por estos humanos. Este ejercicio es muy útil para potenciar tu bienestar porque gran parte de nuestros malestares se dan en relación y lo que se afecta en relación se cura en relación. Así que entre mayor conciencia tengas de las personas que te rodean y de la forma en que impactan tu vida y cómo impactas tú la vida de ellos, más posibilidades tienes de potenciar tu bienestar o de hacerte consciente de tu bienestar. Ahora, ser conscientes de la naturaleza significa aceptar, valorar y hacerse responsables del espacio en el que te tocó vivir. Esto significa darse cuenta de qué forma tu contexto y tus circunstancias han moldeado mucho de lo que piensas, decides y eres hoy. Cuando eres consciente del tiempo y el espacio en el que vives, puedes reconocer los límites y el potencial que hay en ese lugar. Ser consciente de que habitas en una ciudad de millones de personas te puede llevar a valorar el aire que respiras o el agua que gastas y lo mismo puede pasar en cualquier otro lugar. Porque la conciencia sobre la naturaleza va más allá de tu casa, de tu ciudad o de tu país, sino que tiene que ver con el entorno viviente que nos rodea y que sostiene a gran parte de la humanidad. Hacerlo presente en tu vida te puede llevar a tomar acción respecto del cuidado del agua, del nivel de tu consumo de cualquier cosa y de la cantidad de basura que generas, entre otras cosas. Entonces, en la medida que seas consciente de esto, pues va a ser la medida en la que afecte de forma negativa o positiva a tu vida. Porque tu relación con el ambiente, claro que va a influir en tu relación contigo mismo y con los demás. Así que bien, para concluir con este tema, solo quiero decir que para experimentar bienestar en la vida, hay que desarrollar la conciencia sobre uno mismo. Y esto significa reconocer cómo te sientes, qué sientes, cómo lo sientes y dónde lo sientes. También hay que desarrollar la conciencia sobre los demás y la naturaleza de la que ya te hablé. Y todo esto desde una actitud de aceptación y responsabilidad para hacer valer ese darse cuenta. Y reconocer que esto siempre será un proceso de constante ejecución, en el que nunca vas a llegar a un fin o a un término, sino en el que siempre estás en proceso, en cambio y en eso, construcción. Muy bien, ahora pasemos a otra sección del podcast que me inventé y que he titulado Siente tus pensamientos. En la que voy a compartir una frase de un libro, un poema o un cuento que voy a comentar con el único fin de ir reconociendo juntos cómo se sienten los pensamientos que surgen a partir de lo que te voy a compartir. Así que iniciemos con esta idea de la autora Julia Cameron, que comparte en su libro El Camino del Artista, que dice Esto me llevó a recordar el propósito de este podcast y el significado del nuevo nombre que le di. Y es que desde hace algún tiempo me di cuenta que para ser bueno en algo, tienes que estar dispuesto a hacer mal las cosas al principio. Y es que justo al estar editando el intro de este podcast que se puede ver en YouTube, me sorprendí de lo que logré. Y es que independientemente de lo que tú pienses, de lo que hice, el resultado a mí me gustó mucho. Y me hizo notar ciertas capacidades de las cuales como que yo no estaba siendo consciente. Y es que lo que descubrí al hacer este pequeño clip era de que todas las cosas que he acumulado en un año de hacer videos y hacer todo esto en internet, pues dieron como resultado eso, ¿no? Y solamente lo descubrí en la medida que lo hice. Pero fue justamente, si yo llegué ahí, fue a partir de que pues me dispuse a cometer de pronto muchos errores al inicio y hacer las cosas más y hacer las cosas pues como vinieran, ¿no? Pero ahora, después de toda esa experiencia, aterrizarlo en este nuevo producto o en este nuevo proyecto, de esa forma me hizo darme cuenta como si tiene valor todo lo que tú haces constantemente, aunque lo hagas mal, ¿no? En algún momento vas a llegar como yo a este punto en el que te vas a sorprender incluso de lo que ya puedes hacer. Pero fue gracias a que te dispusiste, dispusiste a ser un principiante. Y es que incluso este podcast y los que vienen son el resultado de esa actitud que yo decido apropiarme, que es la de ser un aprendiz constante, que se atreve a hacer las cosas aunque les salgan mal, aunque cometa horrores, y es que tengo en la mente de que algún día voy a hacer algo bueno, o mejor dicho, voy a ser muy bueno haciendo lo que hago. No lo sé, tú me dirás. Bien, además de todo esto, releyendo un poco la frase, también como que me llamó la atención el primer enunciado, que dice, Porque parece que Julia quiere decirnos que todo proceso de mejora es difícil, que no es tan lindo, porque seguro, pues de ese proceso vamos a salir heridos, por lo menos despeinados, porque eso exige la mejora, un sacrificio, un esfuerzo, un trabajo, que no necesariamente nos hace lucir bien o nos hace vernos bien. Incluso podríamos dotar de esas personas que lucen bien o parece que todo en la vida les va bien. Yo en lo personal tengo mis reservas con esas personas que todo el tiempo parece que están felices, que todos los días que te topas con ellos te dan la impresión de estar felices y que su vida es muy buena o muy linda, ¿no? Siempre que veo a alguien así, dudo y me hace suponer que hay algo escondido detrás de esa supuesta alegría, de lo cual pues le cuesta un poco expresar. Y es que no es natural ir por la vida sonriendo todo el tiempo, o tratar de estar alegres todo el tiempo, porque sencillamente eso es imposible. Es imposible vivir en un estado constante de alegría, porque las emociones son volubles y cambiantes. Quizás esa persona conecte más con su alegría y le sea más fácil expresarlo, pero si es así es porque justamente le cuesta trabajo conectar o expresar emociones de tristeza o de enojo. Emociones que también son válidas y que tienen un propósito en la vida. Pero en fin, como que todo esto viene de pensar que la mejora tiene un costo en la vida. Ser el mejor futbolista del mundo cuesta muchas horas de entrenamiento, disciplina, dietas, aislamiento, entre otras cosas. Y solo detente a pensar en la persona que tú crees que es la mejor en el área que tú te desenvuelves, ya sea medicina, arte, cocina, diseño, lo que sea. Detente un poco a filosofar en el proceso que a esa persona le llevó a ser el mejor en esa área. ¿Cómo crees que llegó ahí? ¿Cómo crees que fueron sus primeros productos o sus primeros resultados? ¿Qué cosas tuvo que pasar para llegar a donde está? Si quieres tú en algún momento estar en un lugar similar, pues tal vez tengas que ir reflexionando un poco en todas estas cosas, ¿no? Porque toda mejora, incluso en la vida personal, ser una mejor persona cuesta. Cuesta muchas cosas, te puede costar a veces como renunciar a ciertas amistades o renunciar a ciertos placeres porque ser mejor en algo, en lo que quieras, tiene un costo y es un costo que creo que vale la pena. Ok, ya para terminar este podcast, me gustaría compartirte ya esta última sección que también me inventé y que llamaré Pregunta para Llevar. Y es que me gustaría que al finalizar este podcast, pues te lleves por lo menos una pregunta para reflexionar en la semana. Y espero que al hacerlo, pues descubres alguna novedad. Y si te parece bien, puedes compartirme tu reflexión por Instagram. Nada, me encantaría leerte. Pero bien, la pregunta para llevar esta semana es ¿Qué cosas tienes que hacer para prolongar tu bienestar? Recuerda que el bienestar es un proceso y que así como experimentamos malestares frecuentes de forma natural, también vivimos experiencias de bienestar de forma natural. Así que la pregunta se dirige hacia las cosas que puedes hacer para que esos momentos de bienestar permanezcan un poco más en tu vida. Y mejor aún, ¿de qué manera puedes hacerlos un poco más conscientes? Es decir, sentir que los estás viviendo, que estás disfrutando de ese momento, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿qué cosas tienes que hacer para prolongar tu bienestar? Sin más, gracias por llegar al final de este episodio. Te mando un abrazo, nos escuchamos pronto y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo.